Claro, una respuesta de cortesía, ¿no? Porque la verdad que cuesta encontrar en este momento algo o alguien que conteste bien, ¿no? Así es, efectivamente. Cuesta evitar enfermarse. Hasta ese extremo no llega. Exactamente. Bueno, un poco para comenzar a dialogar lo llevo con algunos de los temas, ¿no? Que el gobierno pone en primer plano porque evidentemente, así lo leemos nosotros, ¿no? ¿No? Están haciendo crecer el internismo, lo que pasa entre Villarroel y Milley, lo que pasa entre el DIPI casero, la presencia de una mujer de la farándula, ¿no? Esto lo digo entre comillas como Yuyito González, ya cerca del presidente, cuando están pasando cosas gravísimas en la Argentina. ¿Hay un poco una cortina de humo, le parece a usted, Leopoldo, con estos temas? ¿O tienen algo de cierto? No, decididamente yo creo que buena parte de todo eso, no digo todo, tampoco quiero jugar a ser adivino, pero creo que buena parte de todo eso es cortina de humo. Creo que forma parte de un diseño de marketing que usaron, y con bastante éxito, en la campaña electoral, que tampoco tal vez sea propio, yo creo que hay una copia de lo que vino ocurriendo en distintos lugares del mundo, con los que forman parte de la internacional de la derecha, que tiene un patrón común de conducta. Vos viste que acá últimamente se nos da por discutir demasiado, está abierto, bueno, siempre discutir y reflexionar. Sí. Pero si Trump es parecido en sus políticas económicas a Milley, o si Vox, y la discusión no es esa, la discusión es que hay entre ellos sí un patrón de conducta de las mismas características, más allá de que uno sea más proteccionista, el otro sea menos proteccionista. Milley no es proteccionista porque es una patria, es decir, está convencido de que los países, las naciones, las patrias no existen. Él asume que lo que gobierna es una factoría. Trump probablemente no, es una expresión de la derecha norteamericana que es muy nacionalista, siempre lo fue, no es que el nacionalismo llegó de la mano de Trump. Ahora es un nacionalismo raro, porque son muy nacionalistas hacia adentro, pero hacia afuera avasallan cuando pueden y de la manera que pueden, a veces muy violentamente, la soberanía de los pueblos. Pero vuelvo a la raíz de tu pregunta, yo creo que en buena medida esto, te reitero, forma parte de un marketing estudiado, tanto en su configuración como en la manera de difundirlo. Está claro que también manejan y muy bien, y también es un fenómeno de la derecha, de la nueva derecha que gobierna estos estados centrales, manejan muy bien las redes sociales, o fíjate que no es pura coincidencia que los grandes fondos de inversión se han transformado también, a su vez en dueños de las tecnológicas, de Silicon Valley y todos los que están allí, a su vez tienen fondos de inversión. Es decir, antes los capitales se defendían con los ejércitos tradicionales, ahora se defiende con los ejércitos de Trump, o con las granjas de votos, o con la inteligencia artificial. Bueno, mi ley representa eso. Y entonces imita esos comportamientos, y a veces con bastante éxito, les permitió ser el candidato y presidente de la nación. Sí. Con tanto éxito, Moro, que quieran seguir destinando dinero, destinando fondos a todos esos bots, a esa granja de trolls que tiene el presidente. Y dos cosas, primero la noticia de que volvieron los fondos reservados, volvió la SIDE, salió la AFI, ahí también con la impronta de mi ley, y la noticia de que van a destinar, mi ley le daría 100.000 millones de fondos reservados a Santiago Caputo, con la intención, trascendió, de comprar un canal, y de, bueno, manejar más trolls, más bots. Sí, a ver, empecemos, como decía un amigo por el principio. Sí. El primer decreto de necesidad y urgencia que se conoció es el de la creación de una nueva estructura del sistema de inteligencia. Sí, con cuatro patas, ¿no? Exactamente. Que resucita la SIDE, con muy mal gusto, porque la SIDE es una sigla desgastada, desprestigiada, hace un par de semanas atrás, la Corte Interamericana de Justicia condenó al Estado argentino por el encubrimiento del atentado de la AMIA, y señaló a la SIDE como principal responsable de ese encubrimiento, para que tengamos una dimensión del desprestigio que tiene esa sigla. Pero no es una cuestión solamente simbólica. Lo importante es lo siguiente, dividieron en cuatro la inteligencia. Como tienen esa vocación colonial de parecerse Estados Unidos, se inventaron una SIA propia, la diferencia es que en vez de con C es con S, que es el sistema de inteligencia argentino, que tendría a su cargo la inteligencia exterior. Una agencia nacional de seguridad, también copiando la sigla norteamericana, para dedicarse a la inteligencia exterior, perdón, interior. Y esta es la más importante, una agencia federal de ciberseguridad. ¿Por qué digo que es la más importante? Porque es la que allí, con otro de los que sacaron en el mismo día, el 615, la habilitan para hacer compra de tecnología en materia de inteligencia, para poder volver a intervenir en el espectro radioeléctrico, hacer intercepciones telefónicas, volver a hacer lo que hacían antes, en la época de la SIDE menemista, que de alguna manera es lo que están replicando, pero mucho más moderna. Porque hoy la inteligencia te permite no solamente ingresar en una casa y escuchar las conversaciones, aunque el celular esté apagado de una familia, sino que además te permite, cosa que no ocurría en la década del 90, porque esa tecnología no existía, no sé, seguir una persona permanentemente por la calle, sin que la tenga que seguir un espía con chambergo y con diario de bajo el brazo, sino con las cámaras de seguridad de una ciudad o de todas las ciudades, simplemente con enfocarte el rostro y en algunos casos hasta el iris del ojo. Y además la inteligencia artificial no tiene límites en la capacidad que tiene para hacer inteligencia, no tiene límites. Yo creo que buena parte de esos recursos que han aparecido tan repentinamente, como si en este país sobrara plata, porque mi ley no venía diciendo que no hay plata, esos recursos van a estar destinados fundamentalmente a esa área, es decir, al desarrollo de estas herramientas tecnológicas, que no tienen muchos oferentes en el mundo, hay tres o cuatro, Israel es uno de los más importantes. Y después, bueno, hicieron una oficina de control interno. Ahora, más allá de lo que yo te pueda explicar sobre todo esto, la clave de la cuestión está en que lo hicieron por un DNU. Y una ley de inteligencia, acá o en cualquier país del mundo, se debata en el Parlamento. ¿Por qué? Porque lo más importante respecto a la inteligencia, y también a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, es el control democrático. Claro. Francia, Alemania, Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Noruega, Finlandia, los países que vos podés poner como ejemplos de lo que se denominan las democracias occidentales, tienen importantísimas comisiones de control de los servicios de inteligencia, y todos han sancionado leyes de inteligencia en su Parlamento. No sé, voy a decir, se abre al debate público una ley de inteligencia, que es lo que se hizo en la Argentina desde el 83 en adelante. Primero se debatió la ley de defensa, en la propia ley de defensa se recomendaba la sanción de una ley de inteligencia, la ley de defensa se debatió en la época de Alfonsín, fue el pilar, punto de partida del pacto democrático, se votó casi por unanimidad, creo que fue uno o dos diputados, no la votaron nada más. Después se votó en la época de Menem la ley de seguridad interior, para ponerle el límite de las fuerzas de seguridad, y en la época de la Rúa se votó la ley de inteligencia, tres gobiernos absolutamente disminuidos. Es más, la ley de inteligencia se votó en diciembre del 2001, con el país absolutamente incendiado y convulsionado, y sin embargo se votó también casi por unanimidad. ¿Por qué estos tres sectores? Bueno, fuerzas armadas, porque veníamos de una experiencia de décadas de golpe de Estado, y además porque son las que tienen el mayor poder de fuego, y si se vuelven contra el sistema político tenés un problema, acá y en cualquier lugar del mundo. Fuerzas de seguridad, ¿por qué? Bueno, por la misma razón, porque además tienen la posibilidad de entrometerse prácticamente en la vida privada de los argentinos, etc. Y la inteligencia, porque es el sector más oscuro, a diferencia de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, que es más transparente, pero es el sector más oscuro que se mueve precisamente en las tinieblas. Entonces, con más razón tienen que tener control democrático, porque si cualquiera de estos factores se desata contra la democracia, o los tres, o uno de ellos, tenés un grave problema institucional, que seguramente termina con la pérdida de todos los derechos y garantías del ciudadano. Entonces se debate en el Parlamento, este decreto de necesidad de urgencia es absolutamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque no hay urgencia. Porque el Parlamento está funcionando, no está de vacaciones. Y en tercer lugar, porque es irrazonable. Absolutamente irrazonable. Es más, al haber dictado un decreto de necesidad de urgencia, te demuestran que necesitaban una ley. Y si necesitaban una ley, ¿por qué no la mandaron al Parlamento? ¿Cómo es el Parlamento en un Estado democrático? No va a discutir una ley de inteligencia. Y después te mentieron el segundo pepazo, que es el decreto que le asigna 100.000 millones de pesos. Al dólares de hoy, 105 millones de dólares. De la noche a la mañana. Leopoldo, antes de entrar en el tema de la plata, que por supuesto que es sumamente importante, quiero entrar en un detalle que me gustaría que usted que conoce tanto del tema me lo responda. Es que leyendo el decreto que crea la SIDE con estas nuevas características, yo lo que noto es que también vuelve ahí explícitamente marcado en el decreto la relación entre los organismos de inteligencia y el Poder Judicial. Y el Poder Judicial. Así es. Relación que nosotros habíamos eliminado en el gobierno de Alberto Fernández haciendo modificación del artículo 4º de la ley anterior precisamente para evitar y se evitó que de ahí en más se mantuviera esa relación promiscua que tanto daño le hizo al sistema político argentino y a la democracia entre el Poder Judicial. regularmente para no generalizar como Dorotli y los servicios de inteligencia. Que fue lo que generó carpetazos, persecución, espionaje cubierto por jueces, pre-nausas donde te investigaban sin que vos supieras que te estaban investigando como en la época del santo oficio. Bueno, muy bien. Efectivamente, yo no entro por tal vez cometir el robo y no entrar en un detalle de todas las objeciones que nosotros tenemos a ese decreto que son muchas más de las que yo te acabo de señalar. Pero esa es una más. Efectivamente, restablece ese parmaridaje porque en uno de los artículos del decreto dice que a pedido de un juez con una decisión debidamente fundada puede pedir el concurso, el auxilio del sistema de inteligencia. Pero quisieron ir más allá. Le pedían a la Procuración en el decreto que la Procuración creara una Fiscalía de Inteligencia. Que felizmente Casal, yo no sé qué pasó, se abrigó, se dio cuenta de que iban a meter a la Procuración Fiscal en un chanchullo fenomenal y se negó, hizo una resolución diciendo que no lo iba a hacer. Pero pedían la creación de una Fiscalía de Inteligencia. Las Fiscalías en general son por materias delictuales. Vos tenés la Fiscalía por ejemplo de trata, tenés la Fiscalía de narcotráfico, una Fiscalía de Inteligencia y cuál era el rol. Si no era lograr un puente otra vez que conectara Poder Judicial, te reitero, como lo pi, inteligencia. Y así hay muchas otras cosas que son objetables. Como hay algunas que incluso te diría que son, que van en el buen camino. Pero todo eso no lo podemos discutir en el Parlamento porque hay un decreto de necesidad y urgencia. Y los decretos de necesidad y urgencia o se aprueban o se rechazan, no se discuten, ni se modifican, ni se quitan ni se ponen. Y eso es negarle a la sociedad, no solamente al Congreso, un debate esencial en el que la sociedad tiene que estar involucrada porque, te reitero, si ese aparato se te vuelve en contra, le hace un daño a la sociedad terrible porque le suprime derechos y garantías. Ahora bien, volvamos al tema de la plata. 100.000 millones de pesos te decía es el equivalente a 105 millones de dólares. Todos esos recursos además los ponen bajo el paraguas de fondos reservados. Otro disparate. Ningún país en guerra tiene el 100% de sus recursos en fondos reservados en inteligencia. ¿Por qué? Porque vos tenés gastos corrientes, pagás el personal, no tienes por qué ser el gasto reservado, compras una censura, no tenés por qué comprarlo con gastos reservados, compras papel higiénico, no lo vas a comprar con gastos reservados. Entonces, ¿cuál es en términos prácticos el nuevo escenario financiero de la inteligencia? Además de que resulta chocante que en un gobierno que te arrancó diciendo que no hay plata y no hay plata para los chicos, no hay plata para los enfermos que necesitan medicamentos oncológicos, no hay plata para los que necesitan comer en un comedor, no hay plata para nadie, no hay plata para los jubilados que le licuan a ver. Es muy chocante que la única partida que han ampliado y de manera impúdica y descomunal sea la inteligencia. ¿Y por qué digo que es descomunal? Porque han pasado de un presupuesto del año 2023 que está prorrogado de alrededor de 35.000 millones de pesos a un presupuesto de 135.000 millones porque vos tenés que sumar lo que ya estaba asignado más esto. ¿Eso qué significa? Eso significa un salto de un 800% de aumento en el presupuesto. 800% de aumento en el presupuesto. Pero lo que es peor es que de esos 135, 140.000 para redondear millones de pesos. El 75% está bajo el concepto de gastos reservados. El 75%. No hay agencia de inteligencia del mundo que use el 75% de gastos reservados para financiar operaciones de inteligencia. Ni siquiera los países territorios están en guerra. Porque si vos sumás resulta que venís de un presupuesto con gastos reservados que era solo de 650 millones de pesos. Porque en la época de Cristina y después posteriormente en la de Alberto Fernández porque Macri por supuesto para hacer el pionaje ilegal que está recontra comprobado que hizo volvió a fondo reservado. En la época de Cristina cuando Cristina termina con la CIDE y la transforma en la AFI bajan brutalmente los gastos reservados a un nivel del 10% del total del presupuesto. ¿Y hay que tener gastos reservados? Sí, por supuesto hay operaciones de inteligencia que no podés estar publicándolas en el diario. Pero tienen que tener un límite. Y en la época de Alberto también volvieron a tener un límite. Es más, en esta primera etapa del gobierno libertario el primer trimestre los gastos reservados no superaron el 4%. Claro. Entonces has pasado en la práctica has pasado de 650 millones de gastos reservados a 130.000 millones de gastos reservados que es el 75% aproximadamente del presupuesto total. Mirá lo que te estoy diciendo. No, barbaridad. Pasaste de 630 millones de pesos a 130.000 millones de pesos. Bueno, qué panorama que se nos presenta. ¿Qué va a pasar con la comisión de seguimiento de temas de inteligencia del Parlamento? Bueno, a ver, frente a todo esto lo que debería pasar en un país que se preocupe por su estabilidad institucional y por mantener lo que logró del 83 en adelante con tanto esfuerzo que es convivencia democrática y que no quiera vivir en los próximos meses y en los próximos años se han vuelto en los mensajes de odio, de venganza, de revanchismo, lo que debería pasar es que esa comisión esté en manos de la oposición, pero de la oposición en serio, con una integración muy plural y que pueda efectivamente cumplir con su rol de control democrático que es lo más importante de esa función que tiene. Nosotros a partir del 2019 cuando el Frente para la Victoria en aquel entonces lo que hoy se denomina Unión por la Patria obtuvimos mayoría en el Parlamento y nos hicimos cargo de esa comisión la verdad nos encontramos con una comisión que había tenido muy poca actividad desde que fue creada en el 2005. Seguramente ustedes en aquella época ni escuchaban hablar de la comisión. Era una comisión que pasaba por el radar bajo el radar de todos es como si no hubiera existido nunca. Y del 2019 en adelante empezamos a ejercitar ese control democrático. Llevamos adelante la investigación sobre el grupo paraestatal encabezado por Galesio que era monitoreado desde una oficina de la AFI o mejor dicho de la AFI todavía. Llevamos adelante la investigación sobre el grupo Super Mario Bros que era un grupo de policías de la ciudad que se habían incorporado a la AFI para hacer espionaje ilegal entre otras cosas fueron los que hicieron el espionaje sobre Cristina en el Instituto Patria pero no fue la única hubo 300 o 400 ciudadanos expiados. Hicimos la investigación sobre la famosa gestapo sindical hicimos la investigación sobre el espionaje a los familiares de la San Juan controlamos lo que era la oficina que ya había dejado ser oficina de la AFI y había pasado a ser una dependencia de la justicia de la corte de la de la judeco etc. Y el resultado está a la vista yo les pregunto a ustedes ¿cuánto hace que en la Argentina no se escuchan más grabaciones de dirigentes políticos hablando de entre sí de esas que pasaban los periodistas que corrían por Palermo y las encontraban en el box Sí, eso era un lugar para ¿no? Pero poner la mano en el corazón ¿cuánto hace que no escuchas de eso? Hace dos o tres años por lo menos Sí, bastante que ya no hay más festival de escuchas etc. Y en todos estos últimos años no ha habido una una denuncia de un dirigente político diciendo que estaba siendo espiado Así es Entonces digo ¿sabes por qué? No porque nosotros seamos un fenómeno es muy simple porque cuando vos le pones en la nuca a las fuerzas de seguridad y a los servicios de inteligencia el control democrático y sienten ese aliento ellos mismos se autolimitan y se autodepulan Ahora cuando lo soltás le pasa lo que le pasa a Patricia Burlitz que por primera vez también en el sistema democrático después de una represión en la plaza se supo que hubo apremios ilegales sobre los presos políticos y además interrogatorios sobre su filiación política en el penal de Seixia y en el penal de Marcos Paz Eso del 83 no pasó nunca ¿Hubo presos de manifestaciones del 83 en adelante? Sí hubo Pero nunca hubo apremios ilegales o nunca hubo interrogatorios sobre su pertenencia política Diputado Moró tenemos dos minutos de programa por delante apenas dos minutos de programa sí me gustaría para cerrar esta comunicación nos hemos detenido en el tema inteligencia que me parecía y nos parecía con Víctor muy importante pero sí me gustaría una reflexión sobre las visitas de los seis diputados de la libertad de avanza a los represores encabezados por Alfredo Astiz Ellos quieren reescribir la historia están llevando adelante también en esta materia una política planificada no es un hecho aislado esto hay que conectarlo con la decisión del ministro de Defensa Petri de eliminar la oficina que se encargaba de auxiliar a la justicia examinando los legajos militares se conecta con la decisión de debilitar el Banco Nacional de Datos Genéticos al que quisieron hacer desaparecer y felizmente pudimos salvarlo en la discusión de la ley de bases en el Congreso pero no sé si no lo van a desfinanciar esto se conecta con la idea de liquidar la Comisión Nacional de Identidad de Personas y bueno pretenden librar una batalla cultural tratando de reescribir la historia como han tenido éxito en la batalla política a través de las herramientas que usaron y consagraron a un presidente como Midey creen que pueden repetir lo mismo en este caso revirtiendo la política que se llevó adelante en la Argentina de memoria verdad y justicia no es solamente una visita es parte de un plan vas a ver que dentro de poco van a tratar de desembocar en este tema diciendo que quieren ejercitar derecho humanitario sobre ancianos y acá no está en discusión el derecho humanitario el derecho humanitario ellos ya lo tuvieron cuando fueron juzgados por la ley por jueces de la ley con debido proceso es decir con todas las garantías y derechos que ellos no le dieron a los que tiraban de aviones torturaban en los campos de concentración los tiraban en fosas comunes etc el derecho humanitario lo ejercitamos nosotros bien diputado le agradecemos mucho como siempre gracias gracias queremos invitarlo un día que venga acá al estudio cuando pueda lo esperamos acá estamos dos cuadras del congreso un abrazo Leopoldo Moro estuvo conversando con nosotros un montón la verdad vale la pena escucharlo siempre aclarando los temas de agenda y nosotros nos vamos Víctor porque falta un minuto nada más para que termine la vuelta gracias a todo el equipo y nos reencontramos mañana a las 6 mañana a las 18 nos esperamos quédense que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón tengo tiempo para saber león león y Jugo de Limón quedev